muy bien buenos días mi gente como estan estan aqui con Aida Aida se va a hacer un almuercito lo mas bien mira va a hacer un scrambled egg aqui un scrambled egg que estoy haciendome con salami y turkey y un soft scrambled no te caiga que es muy temprano va a estar cayendo la cosa ahi me venta ahi me venta ay bien batido bien batido entonces vamos a cortar esto lo voy a hacer en una en una torta porque ya saben que esto me gusta a mi lo voy a calentar y el escambol que lo voy a hacer aquí pero primero voy a cortar el pavo en pedacito pequeño y el salami, el salami, el lleno de salami y así, y así, y así todo va a ir juntito ahí así, a ver ahora lo picoteamos todo bien pequeñito para que sea fácil de comer, ¿verdad? ahí está, y la torta la puse a calentar ahora ya tengo la mantequilla calentando para el escambol aquí está mi torta ya la calenté, miren tostadita, tostadita ahora le ponemos un poquito de mayonesa le echamos el escambol blandito suave, suavecito, que no esté muy duro y le echamos el pavo y el salami miren eso como va miren, miren, miren miren, miren miren eso como va y lo vamos a virar lo vamos a doblar y este va a ser mi almuerzo este es mi almuerzo o sea que esto es bien bajito aquí pero miren, no un rollo no un rollo lo que se le cayó me lo como porque fue a mí y lo cortamos en mitad lo cortamos en mitad y ahí está mi almuerzo miren ahí está mi almuerzo vamos a ver vamos a ver vamos a ver como les gusta eso vamos a ver eso está bien para el almuerzo scramble eggs, salami y pavo con tortilla ok, eso es lo que hay por ahí espero les guste el video les den deditos arriba y lo compartan ok fásen muy buen día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!